Saldo de una persona muerta fue producto de una riña que ocurrió en calles del fraccionamiento Colinas de la Cruz en el municipio de Trajomulco de Zúñiga, sobre un pequeño parque del conjunto habitacional en la calle Circuito Villa Liverpool, aproximadamente a las 10 de la noche terminó el cadáver de un hombre que presentaba varios disparos. Para médicos municipales atendieron la emergencia, pero a la llegada de la ambulancia confirmaron en la escena la muerte del hombre de quien se informó tenía 28 años de edad, quien era vecino del lugar. Aunque el fallecimiento se confirmó en el parque del conjunto habitacional, al decir de testigos la agresión ocurrió en los exteriores del fraccionamiento, pero fue un hermano, así como el propio padre quienes lo cargaron hasta este lugar en donde los paramédicos finalmente confirmaron la muerte. En el lugar trascendió que fue una pelea entre pandillas, lo que motivó a que uno de los involucrados sacara de entre sus ropas un arma de fuego con la que realizó varios disparos que atinaron en dos ocasiones en la espalda del hombre que murió. La información y características de los causantes fue brindada a las autoridades, pero al corte informativo estos no reportaron la detención de ninguno de los responsables. Finalmente, agentes de la Fiscalía del Estado del Área de Homicidios Intencionales acudieron al lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.